Bueno, entonces ahora sí continuemos esta serenata en homenaje a Roberto Gómez con otra hermosa voz femenina. Un fuerte aplauso para Sandra Hernández. Buenas noches. Cuentecito escondido entre follajes y entre añoranzas Cuentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retoña el pensamiento, tus maderas se aferra el corazón a tus balaustres. Cuentecito dormido y entre murmullos de la gerencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escarinatas Fuente de los suspiros, quiero que duendes en tu grato silencio Mi confidencia es mi encuentro un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro Me recibe y me dejo Solo sobre su herida, su quebrada y Las santas consejas van cantando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los hijos De enterradas raíces en su amada Es mi encuentro un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro Me recibe y me dejo Solo sobre su herida, su quebrada y Las viejas consejas van cantando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los hijos De enterradas raíces en su amada Cuentecito dormido y entre murmullos de la gerencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escarinatas Fuente de los suspiros, quiero que duendes En tu grato silencio, mi confidencia Muchas gracias Un vals peruano en Saúlca Grande Era más blanda que el agua Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarle en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción vestida Dejó un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Muchísimas gracias Muchísimas gracias para mí Es un gusto estar aquí Compartir este tercer año De homenajes a nuestros músicos amigos Y además es un gusto Compartir hoy con Roberto Porque Roberto para mí Ha sido un maestro En muchos aspectos Musicalmente Me ha enseñado mucho Y se lo agradezco Esta es una canción Que va dedicada a todos ustedes Flor de Gila Te sojaba a noches Esperando en vano Que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande De la tierra en celo Flor de lino Qué raro destino Truncaba un camino De linos en flor Te sojaba a noches Cuando me esperaba Por aquel sendero Llena de vergüenza Como los muchachos Con un traje nuevo Cuántas cosas Que se fueron Y hoy regresan siempre Por la siempre noche De mi soledad Yo la vi florecer Como el lino De un campo argentino Maduro de sol Si la hubiera llegado A entender Ya tendría en mi rancho El amor Yo la vi florecer Pero un día Mandíme a la huella Y se la llegó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amalaya Me falta su amor Hay una frantera Por donde el recuerdo Vuelve a la creencia Que el remordimiento De no haberla amado Siempre deja abierta Flor de lino Te veo en la estrella El umbral La huella De mi soledad Deshojaba noches Cuando me esperaba Como yo la espero Lleno de esperanzas Como un caucho pobre Cuando llega el pueblo Flor de ausencia Tu recuerdo Me persigue siempre Por la siempre noche De mi soledad Yo la vi florecer Como el vino De un campo argentino Maduro de sol Si la hubiera llegado A entender Ya tendría en mi rancho El amor Yo la vi florecer Pero un día Mandinga la huella Que me la llevó Flor de lino Se fue Y hoy que el campo Es tan flor Amalaya Me falta su amor Flor de lino Se fue Y hoy que el campo Es tan flor Amalaya Me falta su amor Muchísimas gracias Un aplauso Para sus músicos maravillosos Gracias 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 Gracias